Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, espero que el día de hoy te encuentres muy bien Para este video te traigo un diseño de uñas con una decoración que ya no se utiliza mucho Ya está pasada de moda, ya no la piden las clientas Pero te la quiero traer para que tú veas que aún así con decoración que ya no se utiliza se pueden hacer diseños bonitos También lo quise hacer en esta manita para que tú vieras que tus prácticas se pueden ver lindas Aunque sea en esta mano, no necesariamente la que yo tengo Bueno, como pudiste ver yo corté la uñita que tiene esta manita Después la estoy limando como para darle una mejor forma para que el tip me pegue mejor Ojo, en esta manita el tip suele batallarse un poquito para pegarlo Así que no creas que es tu resina o que eres tú, se batalla porque plástico con plástico como que batalla para pegarse Lo que hago yo para que la uña no quede como tan ancha es limarle los laterales a esta parte de aquí que tiene las uñitas Y después la superficie para que me sea más fácil pegar el tip Y esta es la preparación que yo hago en esta manita para que el tip quede bien pegado No te voy a mentir, yo sí le batallo Te digo que pegar plástico con plástico no es fácil y menos en esta manita Bueno, aquí yo ya pegué los tips Y ahora los voy a cortar más o menos a esta medida que puedes ver tú aquí poquito arriba del 3 Los voy a cortar todos de la misma medida Y pues ya después lo que hago es limarlo nada más para darle esta punta semi-coffin Que quede muy bonita desde un principio aquí en el tip Para que al momento de aplicar el acrílico pues ya nada más te guíes con la formita que le dimos al tip Igual le voy a desvanecer un poquito aquí la parte donde estuvimos pegando los tips Para que no se vea como tan abultado Voy a comenzar con la aplicación y para esto tomo una perla y la coloco en la unión del tip y la uña natural La voy a acomodar, voy a dejar que tuve un poquito de consistencia Doy toquecitos y después lo que voy a hacer nada más es ir barriendo hacia la zona de punta Si te das cuenta yo doy muchos toquecitos como para que quede bien compactado Y ya después comienzo como a llevarme este acrílico hacia la punta Si tú sientes que tu acrílico ya está secando puedes tomar un poquito de monómero Y seguir dando como toquecitos o ir barriendo Aunque el acrílico se vea seco como aquí Todavía se alcanza a acomodar y difuminar un poquito más Después voy a tomar otra perlita y la voy a colocar en esta parte de aquí No tan cerca de cutícula porque esta perla no me cubre por completo este espacio Entonces coloco la perla, la voy a acomodar Doy unos toquecitos por los lados para que se acomode Y después voy a difuminar hacia la zona de punta Si te das cuenta aquí ya va agarrando un buen grosor Colocamos la perla justamente en donde debería de estar Por ejemplo colocas la primera perla y justamente de donde la colocaste Ahí debes de comenzar a aplicar la segunda perla Ahora voy a colocar la perlita en zona de cutícula La acerco lo mejor posible Doy unos cuantos toquecitos Tanto en los lados como en cutícula Para que se acomode, ir sellando Y ya después que tú quedes conforme con los toquecitos Vas a difuminar hacia la zona de punta también Si sientes que tu acrílico está secando Puedes tomar un poquito más de monómero Para difuminar mucho mejor Yo siempre me tomo mucho el tiempo de ir acomodando Difuminando, que quede bien el acrílico Aquí tomé un poquito de monómero Y di unos cuantos toquecitos en zona de cutícula Y ya después volví a barrer Eso es algo muy importante Que tú te tomes tu tiempo No importa que hayas aplicado la perla Y que ya hayas difuminado Puedes volverlo a hacer No hay ningún problema volver a difuminar otra vez Para acomodar mejor tu acrílico Aquí coloqué la siguiente perla La voy a acomodar Y después voy a difuminarla Hacia zona de cutícula Difumina muy bien Para que no se vea la división entre cada perla Y tus perlas no deben de ser tan secas Ya que si la aplicas secas Se va a ver la división Entre cada perlita que vas colocando Aquí voy difuminando Tomándome mi tiempo Puedes tomar un poquito más de monómero Para seguir difuminando Ahora difumino hacia la zona de punta Y esto es todo lo que tú tienes que hacer Difuminar, difuminar, acomodar También te recomiendo mucho ver tu uña de lado Para que veas donde exactamente te hace falta aplicar la siguiente perla O donde ya se ve mucho producto Simplemente donde te falta Coloco la perlita en zona de punta Dejo que tome un poquito de consistencia La acomodo Y ya después lo que hago es difuminar Mi pincel no toca la punta de la uña Si yo difumino de la punta de la uña Me voy a llevar todo el producto Voy a tener que volver a aplicar más acrílico Y así va a estar pasando Entonces hay que difuminar de la mitad de la perla Justamente antes de tocar la puntita Hacia zona de cutícula Y aquí nada más voy acomodando Difuminando y difuminando Para que el acrílico no se escurra Y tenga una buena forma Igual si en la punta No se ve tan derechita No pasa nada Al momento de limar Pues vamos a perfeccionar Pero aquí yo sigo difuminando Y difuminando Pues por el momento de limar No tardarnos tanto chicas Eso es algo que yo te recomiendo Acomode muy bien tu acrílico Para que no te tardes difuminando Y mira aquí pues ya más o menos Me va quedando la uña Ya tiene un buen grosor No la deforme tanto O sea quedó bien A como estaba el tip Ya pudiste ver del lado Tiene muy buen grosor Esta es la decoración Que te digo La vendían en tiendas de fantasy En un sobrecito Yo hice esta mezcla Con un poquito de glitter Me parece Y vendían la bolsita así De estos palitos Como metálicos Brillositos No sé si los alcances A apreciar por ahí Y pues no se utiliza chicas Ya no lo piden Pero para que no te quedes Con esa decoración Tú puedes como Ir innovando Las uñas Haciendo una decoración Pues más bonita Intentando que sea Como más actual ¿No? Aquí yo voy a cubrir Toda la uña De este acrílico Ahorita te lo voy a mostrar Bien de cerquita Para que veas Como luce Lo coloco Y no va a llevar grosor Únicamente voy a cubrir Toda la uña Y hay que difuminar Muy bien Dar toquecitos Para que se quede Bien compactado El acrílico Y no te haga Como más grosor A la uña Yo voy a intentar Cubrirla toda Que no queden Espacios en blanco Así que puedo Colocar como perlitas Muy pequeñitas Para cubrir Donde se ve La transparencia Por ejemplo Aquí se veía Un poquito translúcido Entonces coloqué Este acrílico Ya lo que hago Nada más Es como difuminarlo Para que no se vea Como un desnivel Por ahí Y mira Este no se alcanza A apreciar mucho En la uña Pero eran estos palitos Y yo le agregué Ese glitter rojo A lo mejor No era una muy buena Combinación Pero vas a ver Que al final Se ve muy linda Aquí ya voy a empezar A encapsular Esta decoración Va encapsulada Si yo no encapsulo Me voy a llevar Por completo Toda la decoración De este acrílico Coloco la perlita En zona de tensión Voy difuminando Hacia la zona de punta Y yo las perlitas De acrílico cristal Las tomo un poquito Más húmedas Porque si las tomas Se quesita Se marca mucho La división Entre cada perla A mí me pasa Con este acrílico Perdón de fantasy No sé a ustedes Si les llega a pasar Nada más aquí Acomodo Esta perlita Me alcanzó Para la zona de cutícula Fue una perlita grande Entonces La acomodé Y la difuminé Hacia zona de punta Ahora lo que voy a hacer Es colocar otra perla Esta es una perla mediana No es grande La acomodé Dejo que tengo Un poquito de consistencia La voy acomodando Doy unos cuantos Toquecines Por ahí Y ya después Voy a difuminar Hacia la zona de cutícula Si te das cuenta En un Exactamente En un lateral En este Se estaba escurriendo Un poquito Se estaba viendo ancha Entonces hay que difuminar Y seguir acomodando Aquí ya va agarrando Grosor la uña Si te puedes dar cuenta Cuando muevo Un poquito de lado Se alcanza a ver El grosor que tiene Voy a colocar Una perlita En zona de punta Y lo que hago Nada más Es acomodo De los lados Y después Voy a difuminar Hacia la zona De cutícula Recuerda Que no se debe De tocar La punta De la uña Porque te vas a llevar Todo el acrílico Todo el grosor Que le estábamos Dando a la uña Y ya nada más Sigo difuminando Y difuminando Para que me quede Parejita la superficie Como yo uso lentes Y no veo muy bien A mi se me complica Bastante aplicar El acrílico cristal Porque a veces No lo veo No veo De verdad No lo veo Si se me escurre o no Entonces A mi se me complica Un poquito No sé si a ustedes Les pase Y bueno Ahora en esta uña Que no se me grabó No sé por qué Pero está haciendo Un difuminado Como un baby glam Recuerda que el baby glam Es como acrílico De glitter brillosito En zona de cutícula Y después haces Como un difuminado Eso es lo que voy a hacer aquí Con un acrílico blanco Lechoso Que yo estuve realizando Ya hice yo Mi difuminado Del acrílico Entonces voy a colocar La perlita Del acrílico blanco La voy a acomodar Y después lo que voy a hacer Es difuminarlo Con la puntita De mi pincel Hacia zona de cutícula Algo que puede pasar aquí Es que tu pincel Tenga Un poquito De este glitter Entonces el glitter Siempre se pega En las cerdas del pincel Es importante limpiarlo Por eso aquí Ustedes veían Que hay unos glitters Por ahí Es importante Que los quites Para que al momento De que el acrílico seque Pues no se queden ahí En nuestro acrílico Yo quiero que No se vea Tanto el glitter Entonces Voy a colocar Otra perla Una perla medianita No grande Pero Quiero que me tape Más o menos Aquí Que no se vea Tanto el glitter Nada más Yo le digo glitter Pero es un acrílico Con decoración ¿Verdad? Pero bueno La difumino Un poquitito Nada más Con la punta del pincel Para que se vea Más o menos así Ustedes ya al final Ya van a ver Cómo es que luce Esta uña Y en zona de cutícula Así lo voy a dejar No voy a aplicar Otra perla más Del blanco Pero sí vamos a encapsular Más adelante Ahora voy a tomar Una perla mediana Y la voy a colocar En esta parte de aquí Dejo que tome Un poquito de consistencia Le voy dando Unos cuantos toquecitos En los laterales Para que no se vaya escurriendo Y lo que hacemos A continuación Es difuminar Hacia zona de cutícula Puedes seguir Puedes seguir dando Toquecitos en laterales Si es que ya se te está escurriendo Y después lo que haces Pues es difuminar Hacia la zona de punta Aquí mi acrílico está bien Yo no lo noto seco Entonces puedo seguir Difuminando a gusto Pero igual Puedes tomar Tu monúmero Para que Pues difumines Mejor Voy a seguir difuminando Aquí un poquito más Y ahora voy a tomar Una perla Te digo que Es muy importante Ver tu uña de lado Para ver Donde vas a aplicar La perlita Si se ven algunos Desniveles o no Yo ahí noté Un desnivel Que fue en la parte de aquí Entonces voy a colocar Mi perla Aquí Para que la superficie Me quede pareja Si yo hubiera aplicado La perlita Más cerca de punta Se hubiera visto Un desnivel Entonces es muy importante Ver tu uña de lado Si queda alguna pelusa Por ahí Quítala Antes de que El acrílico seque Ya después de haber Colocado esta perla Ahora sí Voy a comenzar A dar toquecitos A difuminar Ir acomodando Para que no quede Ninguna imperfección En la zona Pues de la superficie Igual Si queda algo Se puede corregir Después Ya sea Limando O aplicando Un poquito más De acrílico ¿Ok? Y aquí ya nada más Difuminé Voy acomodando Difumino Puedes tomar Un poquito de monómero Para seguir Difuminando Ahora voy a tomar Una perlita Esta perla Ya no es tan grande La voy a colocar Nada más aquí Para la punta Si se llega A escurrir Como pudiste ver aquí Limpia el exceso En tu servitualla Y regresa a difuminar Y regresa a difuminar Y acomodar Tu uñita Y es lo que yo hago Chicas Aquí ya viste Difuminé Voy difuminando Tratando De que quede Muy linda La superficie Si tú sientes Tiene decoración Es muy importante Encapsular Y para eso Voy a tomar Mi acrílico Cristal Lo coloco Cerca de zona De cutícula Lo llevo De lado A lado Y después Voy a ir Difuminando Hacia La zona De punta Esta manita Tiene como Una simulación De zona De cutícula En la parte Cafecita Que tú puedes ver Como que se ve Un vadito Entonces Esa supongamos Que es cutícula Ahí no se toca Y ahí no va acrílico En esta uña Voy a hacer Un difuminado Te lo voy a mostrar Un poquito Más rápido No tan detallado Coloco una perlita En zona de punta Y la voy difuminando Hacia La zona De cutícula Y así Voy Como Subiendo El acrílico Hasta donde yo quiero Aquí coloque Una perla mediana Lo que voy a hacer Es acomodar Un poquito Difuminar Hacia La zona De punta Y después Voy a difuminar Hacia Zona De cutícula Recuerda cuidar Mucho Tus laterales Que no se te escurra El acrílico Para que la uña No se vea Ancha Como te dije Este te lo voy a mostrar Un poquito más Rápido De lo que Normalmente Te lo enseño Porque pues Es un difuminado Ya lo he mostrado En videos anteriores Aquí coloco otra perlita Yo quiero que este difuminado Quede Pues más o menos A esta altura Entonces voy a hacer El difuminado Aquí Difumino Hacia zona de cutícula No pasa nada Que se vea Esta parte de aquí Que al parecer No desvanecí No desvanecí con la lima Pero no No importa Obviamente Que si desvanezco Con la lima La parte donde Pegué el tip Se ve mucho mejor Aquí no me acuerdo Porque no lo hice Se me había olvidado Ahora voy a aplicar Una mini perlita O una perla pequeña Más bien Pequeña En donde Termino mi difuminado Va a ser una perlita Húmeda Para que me permita Difuminar De esta forma Y quede Súper Súper bonito Nuestro Difuminado Y como puedes ver Pues fue Súper sencillo Nada complicado Ahora coloco La otra perlita La voy a acomodar No la voy a llevar A zona de cutícula Porque no me va a alcanzar Pero La acomodo Y después Lo que hago Es también Difuminar No tanto No difumines tanto Porque se va a perder El difuminado Que hiciste Aquí coloqué Una perlita mediana Para zona de cutícula La llevé De lado a lado Voy intentando Dar toquecitos Acomodo Acerco Toquecito Toquecito En los laterales Vuelvo a acomodar Acerco más Y después Lo que hago Es difuminar Igual Hacia En dirección A zona de punta Porque No queremos Difuminar tanto Ya que se va A perder Nuestro difuminado Y bueno Cuando haces un difuminado Es importante Encapsular Aunque sea Esa parte Justamente Donde Se unen Los dos tonos Por eso Aquí voy A encapsular Coloqué Mi perlita De acrílico Cristal Difumino Hacia la zona De cutícula Y después Hacia punta Y este es Mi difuminado Ok Chicas Recuerden Siempre Encapsularlo Porque si liman Se va a perder Por completo El difuminado Que habían logrado Y bueno Así nos quedaron Nuestras uñas Ahora voy A limar Y el limado Chicas Pues no se los muestro Tan a detalle Porque es algo Que siempre ven en mis videos Y no las quiero aburrir Aquí voy a limar Tratando de que Mi lima Vaya como En diagonal Un poquito Para ir cerrando la punta Hacerla más delgada Limo los laterales Cuadro mi punta Y algo que yo siempre te digo Es que hay que desvanecer Las paredes Las paredes son Cuando limamos laterales En un lateral Se ve como cuadradito Entonces eso Hay que desvanecerlo Si te das cuenta En los laterales Limo como hacia De aquí Limo hacia arriba Y en el lateral derecho Limo hacia abajo De esa forma Se desvanecen las paredes Voy a sellar Zona de cutícula Te digo Esto es cámara rápida Y pues limo La superficie Y nada más Voy a pasar a pulir Todas las uñitas Con esta lima Que es la de Fantasy Ahora Esta uña No quiero que se quede así Vamos a hacer Unas líneas Blancas Más bien no son líneas Porque van chuecas Como si fuera Un caramelo Entonces Van a ser Gruesecitas Unas un poquito Más delgadas Y quiero como que simule Que esta uña Es como un caramelito Yo estoy tomando Un liner Bastante largo No es tan finito Pero me ayuda A hacer lo que necesito Son así como En curvita Y pues Yo podría haber elegido Un tono rojo O un tono blanco Pero me pareció Que el blanco Se miraría mejor Con esta decoración Que tiene el acrílico Y esto es lo que voy a hacer Chicas En esta uña Si una línea te gusta Cúrala la lámpara Porque si la otra No te gustó Vas a tener que borrar Vas a borrar La que si te gustó Entonces Cura cada vez Que te guste Ahora Voy a aplicar Ya por último En esta uña El gel finalizador Que es el glam De la marca Fantasy Ahora Voy a utilizar Este gel Que es muy bonito Es como Tornasol Voy a esmaltar Esta uñita Con este gel Aquí ya estaba Esmaltando Pero se me olvidó Enseñarte El gel Que iba a utilizar Es una de las gamas De musa Y voy a dar Dos capitas Entre cada capa Voy a ir curando 60 segundos Como tiene decoración Un poquito grande Yo con mi dedito Quito el exceso De laterales Y también De abajo Ahora vamos a hacer Un pinito De estos que Los hacen así Nada más Se ven bonitos Me gusta como se ve Lo hago así Intento como Ir perfeccionando Un poquito Pues se ve bien X chicas Ahorita Pero al final Queda muy lindo Hago el palito De abajo Ahora voy a hacer Una estrellita Muy muy pequeñita Para que simule La estrellita De mi arbolito Navideño Hago la estrellita Curo en mi lámpara Y voy a dar Una segunda capa Pero con un amarillo Más brillosito Para que se vea Más bonito Curo en mi lámpara 60 segundos Y este es El resultado final De estas uñas A mi en lo personal Me gustaron mucho Siento que no se ve Que es una decoración Que ya no se utiliza Espero que a ti También te haya gustado Y cuéntame Si te parece muy bien Esta idea De utilizar decoración Que ya no se usa Actualmente Nos estamos viendo En un próximo video Cuídate mucho Y que tengas Un bonito día Bye Bye